Onda UNED Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED Hasta donde estés Onda UNED Acortando distancias Onda UNED Estamos aquí en Marsella muy contentos de celebrar el día 18 de abril que es la conmemoración de la celebración para todos los monumentos y sitios en el mundo. En este momento todos los comités de muchos países estamos haciendo esta celebración. Para nosotros esta actividad que estamos celebrando hoy en nuestra comunidad es un privilegio, es algo que nos llena de mucha alegría y mucha satisfacción porque poder celebrar en nuestra comunidad los 100 años de historia del puente del río Toro sobre el río Toro. Y también que lo pudiéramos proclamar patrimonio histórico cultural. Eso a nosotros aparte de que nos hace recordar el esfuerzo y también como una forma de reconocimiento por las personas que en ese entonces se esforzaron tanto. Y nosotros hoy poder hacer esa celebración pues es bastante grande, es una alegría y por qué no también sentir ese orgullo de que es algo por lo que la comunidad se da a conocer. Esta declaratoria fue solicitada por personas de la comunidad desde hace muchos años. Los procesos de declaratoria muchas veces no son tan rápidos y tan ágiles como quisiéramos, pero lo importante es que se mantuvo esa intención de que se lograra la declaratoria. La declaratoria de patrimonio es importante porque por ley protege la demolición, digamos. Pero también tenemos que entender que aunque no estuviera declarado, si tuviera este interés de las comunidades, este reconocimiento del valor histórico, igualmente sería un patrimonio local importante. Entonces la declaratoria nos ayuda y también debe hacer sentir a la gente pues mucho más conectados con la importancia. Otro de los temas de que esté declarado patrimonio es que tiene mayor divulgación y muchas veces no podemos proteger o conservar lo que no conocemos. Las declaratorias ponen estos edificios en conocimiento mayor del público. Y la verdad, viendo el puente, haberlo conocido y conocer su historia, ha sido muy bueno para nosotros como organización que trabaja por la conservación del patrimonio, de ver cuánto lo quiere la comunidad. Hay muchas declaratorias que pasan todo un proceso, ¿verdad? Precisamente porque es una labor de recopilación de información que tienen tanto los historiadores como los arquitectos. Y aparte de eso, los dueños de los inmuebles también tienen que estar de acuerdo para poder declarar el bien, no poner obstáculos precisamente. Y esa es la labor que nosotros tenemos desde el Centro de Patrimonio, concientizar a las comunidades y la importancia de que es un inmueble que les va a dar valor a la comunidad. No va a ser, digamos, algo que va a tener un efecto negativo, más bien, por el contrario, positivo. Entonces, estamos trabajando precisamente en borrar esos mitos que tienen de la conservación del patrimonio. Entonces, es una labor ardua y que a veces dura su tiempito, ¿verdad? Precisamente porque pasa varios procesos y, por otro lado, digamos, hay tiempos establecidos y si se vencen los estudios hay que volverlos a retomar. Entonces, por eso fue un largo proceso en la declaratoria de este puente, esta joya arquitectónica que tiene dos comunidades, que son Río Cuarto y Marsella. La importancia es porque pone, ¿verdad?, dentro del conocimiento de mucha gente la importancia de conservar el patrimonio. Entonces, esta fecha nos recuerda que existe el patrimonio en sus diferentes manifestaciones y el hecho de celebrarlo acá en Marsella, en el puente sobre el río Toro, tiene una significación doble, ¿verdad? Primero, porque acaba de ser declarado patrimonio. Y segundo, porque la comunidad ha demostrado, o las comunidades, ¿verdad?, de los de Río Cuarto y de San Carlos han demostrado que para ellos significa algo y eso es la esencia del patrimonio, o sea, que tenga una significación cultural para las comunidades. De nada sirve una declaratoria de patrimonio si la gente no lo siente como suyo. Entonces, esta celebración ha dejado claro que sí hay una gran significancia, que la gente de las comunidades cercanas y de Marsella reconoce ese valor. Y bueno, eso es muy satisfactorio para nosotros porque es el ideal que todas las comunidades reconozcan ese patrimonio, por pequeño que sea, tiene un gran valor. Bueno, es maravilloso, creo que refuerza en gran medida el tema de la identidad del río Cuarteño, que es algo que hemos estado tratando de trabajar de creer que somos cantón. Entonces, ya tener un patrimonio, algo que nos identifica como Río Cuarto, además de nuestras bellezas naturales y nuestras lagunas, además fortalece el tema turístico bastante. Entonces, es de mucho beneficio para el poblador río Cuarteño y para nuestros vecinos de Marsella, ¿verdad? Este es un puente que fue declarado como patrimonio histórico arquitectónico el año pasado, en el 2023. Y en esta ocasión nos encontramos a días de que se dé el cumplimiento exacto de los 100 años de construcción de este puente. Hemos trabajado una coordinación para que se hiciera esta celebración en el Día Internacional de los Monumentos y Sitios y haciendo un recordatorio y honrando los esfuerzos y trabajos de las diferentes familias que hace más de 100 años se unieron y trabajaron en equipo para que se diera la construcción de este puente, reemplazando a los antiguos que eran de madera, que era un puente de hamaca, donde también se dieron accidentes y algún vecino perdió la vida también junto a sus animales cuando este puente colapsó. Pero creemos que aquellos esfuerzos que estos vecinos realizaron hace tantos años atrás fue para lograr esta conexión entre estas tierras del norte y la meseta central, sobre todo buscando el desarrollo de estas regiones y la prosperidad de las familias, el traslado de los productos. Y hoy pudimos recordar estas vivencias porque también participaron el grupo de bolleros de Venecia de San Carlos, llevaron sus carretas y sus bueyes, bajaron al puente, pasaron al otro lado del puente, que es la conexión entre San Carlos y Río Cuarto, que se utilizaba en aquellos tiempos y que hoy es un sitio histórico. Hoy nos hemos presentado aquí junto con un grupo de colegas y compañeras de trabajo que desean externar y documentar toda esta serie de actividades culturales que se han desarrollado en los pueblos y que se siguen desarrollando como parte de rescatar aquellos monumentos que existen en los lugares que tienen algún pasado histórico que significó mucho dentro del desarrollo de las comunidades, especialmente y concretamente en Marsella de Venecia está el puente de piedra o puente hecho hace 100 años, que rescata o que evidencia toda la lucha de aquellos primeros colonizadores de este lugar por traer el desarrollo a una región. El puente tiene un valor simbólico e histórico increíble por la forma y la manera en que se construyó, cómo fueron acarreados los materiales, el tiempo de duración, la técnica que se usó, que es realmente increíble que aún esté en pie, pese a las inundaciones que ha sufrido, a los terremotos que ha sentido, al tránsito que experimentó en esa época, realmente eran verdaderos ingenieros los que lo construyeron. De ellos tenemos que aprender mucho cómo se hacen las cosas ahora. Fue un trabajo colaborativo entre todos los pobladores de esa época y que es algo que se debe mantener, ese trabajo en equipo, ese trabajo de pueblo, de grupo, que en la mayoría de los casos se hacía con el menor desinterés por obtener un lucro, un salario, un sueldo, era simplemente por colaborar con el desarrollo de las comunidades y de sus poblaciones. Fue un trabajo en equipo, es algo que uno pasa y, como dice el dicho, le pone la piel como era un gato, bueno, y se pone un poco nostálgico de ver las cosas que uno pasó a caballo, no sé cuántas veces pasé. Ya cuando hicieron el camino a Río Cuarto, ya que era la constructora salida, que hicieron el puente grande ahí en los bajos de Maroto, ya no volvieron a pasar por acá. Después de eso, hasta hoy, es la segunda vez que pasó con Bollín, después de 50 años. ¿Qué cosa más bonita? Eso que hubo hoy, muy lindo, porque uno tiene ese recuerdito que pasó, y ahí estaba, ¿qué le digo?, 16, 17 años, por ahí andaba, cuando logré pasar por ese puente. Y volver a pasarlo después de 70 años, de verdad, ya desde mío, si no, ya después de 50 años, digamos, ya es muy lindo para mí, muy lindo. Sí, del puente, cuando lo hicieron, no, porque yo no existía siquiera. No puedo decir nada de eso, ¿verdad? Las tantas veces que pasé por el puente, para un lado y para otro, sí, de eso sí me acuerdo, ¿verdad? Que pasaba con bueyes o a caballo, que iba, como vamos, a San Miguel de Sarapiquí a traer, como aquí no había, como le dijeron, a dónde comprar para los negocios. Entonces yo iba con bestias, a San Miguel de Sarapiquí, a traer carga, a traer azúcar, a hacer frijoles, a traer arroz, y yo me traía dos bestias cargadas de esas cuestiones. Y que sea de las veces que pasaba, también pasaba con bueyes del agua allá, del agua allá del río, hay unas planadillas, nosotros sembrábamos maíz con papá, maíz, frijoles, arroz, y las cargábamos, las cargábamos de lo que fuera, de todas las cosas que les digo. Y veníamos, pasábamos por ahí, como ese camino era bastante feo, bastante feo, y yo estaba muchachillo, no tenía el cuidado que se ocupaba. Volqué la carreta cargada de maíz, dos veces la volqué. Me trepaba, dejaba los bueyes treparse en una piedra donde se trepaba la rueda de la carreta, en una piedra más alta, como así, a caída. No fuera solo eso. Papá era muy bravo. Lídera, que fueteada me pegaba. Que fueteada me pegaba. El agua más alta en una piedra. ¡Gracias! Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED Hasta donde estés Onda UNED Acortando distancias